Nuestra gran ciudad, parquísima etapa, en su aniversario se viste de gala. Nuestra gran ciudad, parquísima etapa, en su aniversario se viste de gala. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito es! Nuestra gran ciudad, parquísima etapa, en su aniversario se viste de gala. Nuestra gran ciudad, parquísima etapa, en su aniversario se viste de gala. ¡Qué bonito, qué bonito es! Atardeceres son los que namoran, es el que nos guía, divina pastora. ¡Venga! Tus atardeceres son los que enamoran Entonces que nos guían, divina pastora Con su riqueza, con solas Qué bonito, qué bonito, qué bonito Qué bonito, qué bonito, qué bonito Qué bonito, qué bonito, qué bonito Es el diablo que vale En alquil cimentos y una música Qué bonito, qué bonito, qué bonito En alquil cimentos y una música Qué bonito, qué bonito, qué bonito El diablo que vale Mi pueblo querido ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito!